hola gente como estan? yo soy Moco reportandome con un nuevo video para el canal antes que nada quería saludar a todas las personas que ven mis videos y agradecer profundamente a aquellas personas que están suscritos a mi canal tal vez en este vídeo ya haya subido mi nueva intro si les gustó no olviden darme un like estaré subiendo vídeos gameplays estaré subiendo este vídeo así como el que están viendo ahora no se preocupen seguiré subiendo el mismo contenido que subía antes eso lo digo a todos mis suscriptores que me están siguiendo bueno esta es una aplicación de llamada que prefieres de android la descargue para el celular la descargue de play store y bueno me pareció bastante interesante así que me gustaría compartir este vídeo con todos ustedes espero que a todos les gusta veamos dice que prefieres ser humano pero no tener amigos o ser un alien y tener amigos la verdad que prefiero si es que no me gusta ni tener muchos amigos a ver veamos 71% y si la verdad que es aburrido es aburrido no tener amigos continuemos con un 71% bien bueno continuemos que prefieres que tu novia te vea engañándola en la cama o ver a tu novia engañándote en la cama empezamos fuerte ya está empezando fuerte y prefiero la verdad que debe ser mortal ver a tu novia engañándote en la cama imagina cuando ven alguno alguno la expareja de a los besos y con él con su novio ese es mortal pero ver a tu novia engañándote en la cama es devastador que tu novia te vea engañándola en la cama si no si jajaja 64 por ciento bien ahí que prefieres méxico o colombia el pinche wey los tacos con lo méxico méxico parecía pienso casi lo que yo continuemos estufa ventilador y ahora que me está acá me está haciendo como unos 45 grados prefiero el ventilador en este momento estoy asando a ver ventilador 60% y la verdad está full el calentamiento global el calentamiento global vamos nikijan melendi no sé nikijan bien que prefieres comer esquemento con sabor a pis o beber pis con sabor a esquemento jajaja 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 que un abro chuta pregúntate re loco a ver beber pis con sabor a esquemento que dejé... comerle crema ay pis jajaja pero vienen a comer el cremento que asco a ver continuemos continuemos ¿Qué prefieres? ¿Super velocidad o super fuerza? Velocidad, es tentadora Una super fuerza también Super fuerza, yo creo que es super fuerza Veamos Bien, continuamos GTA, ¿GTA Argentina? ¿GTA México? ¿Qué es Argentina? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¿Ser Yoda o ser el emperador Yoda, papá? Bien ¿Qué prefieres? ¿Pizza de hamburguesa o hamburguesa de pizza? Pizza de hamburguesa o hamburguesa de pizza ¿Qué prefieres? ¿Suicidarte? ¿Vivir en una depresión fuerte toda tu vida? ¡Ihh! Yo sé que es jodido el mundo, pero El suicidio A ver, le vamos a preguntar a Chavita A ver, le pondremos pausa Chavita, a ver, ¿Qué prefieres? ¿Suicidarte? Mirá, de loco que esta pregunta ¿Vivir en una depresión fuerte toda tu vida? Sí, sería jodido, ¿no? Sí Pero La verdad que te va abajo, ¿no? Si, ese obviamente Y no sé, vivir en una depresión fuerte toda la vida También es bajoneada Pero yo creo que de pasar una eternidad Prefiero vivir una vida O sea, el de abajo, el rock Ah, quiere andar con los brazos cortados Y toda tu vida Digamos que sí A que está toda una eternidad Paleando grasa ¿Sabes que te tenga de mujer el color 2? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Igual, opina igual que Chavita ¡Eh, ja! 60% si quieren ¿Sí? O si quieren liquidar ¿O prefieren liquidarse, mejor dicho? ¡Wow! Continuamos ¿Qué prefieres? ¿Tener mucho dinero? ¿Y ser infeliz? ¿O tener poco dinero y ser feliz? Y la verdad que me conformo con mucho Pero también con pocos A ver Y la verdad que el dinero Tener mucho dinero y ser infeliz Y tener poco dinero y ser feliz Tener poco dinero y ser feliz La verdad que eso importa La felicidad ¡Ja, ja, ja! Continuamos ¿Qué prefieres? ¿Salvar a la madre de Bambi? ¿Ve oils? ¿Para salvar al padre de Simba? ¡Oh! ¡Hit Africanino! ¿In sombra ¡Anon! ¡Dios! a la madre de Inbambia o al padre de Simba, no la verdad que está re difícil, veamos la verdad que no podría elegir dios me escriben en estas películas a ver, sé al padre de Simba, la verdad que me valió mucho eso 64% continuamos qué prefieres, tener una pareja alta o tener una pareja pequeña no sé, mientras que me quiera me chupa dos huevos si es alta o pequeña a ver, creo que eso no es lo que importa pero a ver tengo que elegir una pequeña todas mis ex fueron pequeñas así que voy a elegir una alta para variar no sé a ver alta 57% 57% por qué porque son chicas son no sé continuamos Lid y Mario o Austin y Ali Austin y Ali seguro continuamos continuamos bueno gente sigamos qué prefieres curar el SIDA o curar el cáncer y la verdad que las dos están las dos enfermedades son re jodidas así que cuál sería cuál sería o cuál sería así qué prefiero yo creo que el cáncer es más jodido que el SIDA por así decirlo porque en la actualidad es más tratamiento creo para el SIDA creo que el cáncer es más jodido veamos qué decide también la gente a ver vamos nosotros con el cáncer y si, 74% bueno gente espero que les haya gustado bueno en algún momento haré una segunda parte si les gusta o mejor qué le parece si le invito a Chavita y a Mancer a participar de este juego no olviden dejar sus likes y sus comentarios si están de acuerdo conmigo si les gustaría bueno gente no olviden suscribirse dale me gusta compartir este vídeo nos vemos hasta la próxima chau